Explorar las maravillas enterradas dentro de las cuevas ha producido una variedad de descubrimientos interesantes, desde ciudades subterráneas hasta bosques submarinos con residentes de murciélagos. Si bien los drones se utilizan para una amplia gama de funciones, a veces capturan las cosas más extrañas a las que normalmente no prestaríamos atención. Únase a nosotros en el video de hoy mientras exploramos el mundo encantado de cuevas y lugares ocultos que solo son visibles a través de la lente de un dron. Esté atento hasta el final para ver una revelación verdaderamente inesperada y ligeramente inquietante. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 20. Tumbas perdidas. Al presentar las tumbas perdidas bajo las vistas soleadas de Gran Canaria en las Islas Canarias Españolas, el ojo vigilante de un dron expone una narrativa misteriosa. En una tumba enterrada, intacta por el tiempo, se encuentran los restos de una civilización desaparecida, el pueblo indígena prehispánico Guanchi, que existió entre el 8000 y el 1000 a.C. Un dron hace un descubrimiento escalofriante en lo profundo de la cueva, desenterrando 72 huesos, lo que luego proporciona pruebas de las guanchas que alguna vez fueron prósperas dentro del abrazo del barranco. Este lugar de entierro se erige como un monumento al duelo de un ritual funerario único. Como una antigua sinfonía, 62 huesos de adultos y 10 de niños se reclinan alineados, lo que indica una sociedad unida incluso en el más allá. La cueva, enterrada a 23 metros bajo la superficie, parece una tumba enorme, cuyos huesos emergen como susurros del pasado, dibujando similitudes con los antiguos egipcios. Los guanchas de ascendencia norteafricana crearon una jerarquía ceremonial, momificando a la élite y enterrando a otros en la tierra. Número 19. Ataúd cae de acantilado y evita China. Nuestra aventura nos lleva a las profundidades de China, donde una antigua tradición resuena a través del tiempo, en un lugar que desafía lo siniestro. Aquí se encuentra una cueva llena de misterio, un depósito para casi 500 ataúdes abandonados al aire libre. Sin entierro en la tierra, este aterrador espectáculo descubre un raro ritual chino, un ballet macabro entre la vida y la muerte. A medida que los vientos susurran viejas historias, se acumulan teorías sobre la génesis de esta técnica funeraria única. Fue una respuesta a las repetidas inundaciones, o la creencia de que la proximidad al cielo podría guiar a los espíritus de los difuntos. En el pasado, los habitantes de estas zonas se trasladaron del valle a las regiones montañosas debido a la guerra, por lo que se supone que guardaban aquí a sus muertos, no queriendo enterrarlos antes de regresar al valle. Entre los acantilados y cavernas de la provincia de Guichou, en el sur de China, estos ataúdes apilados permanecen como testigos silenciosos de un pasado pasado, alentando a las personas interesadas a estudiar los secretos ocultos bajo el pétreo abrazo del tiempo. Número 18. Tallas de la Edad de Piedra. Las cuevas étnicas ubicadas en las colinas malayas de Tamil Nadu, India, presentan un viaje cautivador al legado artístico de nuestros antiguos ancestros. Descubiertas por Fred Fawcett en 1890. Estas cuevas, a diferencia de las estructuras artificiales, son formaciones naturales formadas por una gran roca situada a ambos lados de una grieta de roca. Lo que distingue a las cuevas de Adakal como testimonio de la creatividad y el ingenio humanos, son las tallas de la Edad de Piedra, que se cree que datan de alrededor del 6.000 a.C. Cristo. Grabados en sus paredes, estos fascinantes grabados ofrecen una ventana única a la vida prehistórica. Las tallas, que revelan un lienzo que muestra figuras humanas y animales, escenas de caza y patrones abstractos, no solo representan la existencia cotidiana de las sociedades antiguas, sino que también brindan información sobre sus creencias y rituales, ofreciendo un vistazo al tapiz cultural único de primeras civilizaciones indias. Las figuras dentro de las tallas son particularmente intrigantes, ya que presentan representaciones de personas con el pelo levantado y máscaras. Estos detalles dan pistas de las complejidades de las estructuras sociales y posiblemente de las prácticas ceremoniales que prevalecían en las sociedades antiguas que alguna vez prosperaron en esta región. Añadiendo otra capa de fascinación, las escrituras talladas en las paredes de la cueva incluyen idiomas como el tamil y el brami. Estas escrituras contribuyen a la importancia histórica de las cuevas edicals, ofreciendo una visión tentadora de la diversidad lingüística de la antigua India. Acceder a las cuevas no es una tarea común y requiere una caminata por las pintorescas colinas malayas. El viaje aumenta el atractivo de las cuevas de edical, haciendo de la exploración una mezcla de aventura e inmersión histórica. Además, las cuevas están vinculadas a la civilización del Valle del Indo, lo que enfatiza aún más su importancia para desentrañar los misterios de las antiguas civilizaciones indias. La presencia del distintivo hombre con un letrero en forma de jarra profundiza las conexiones históricas y atrae a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Si visitaras las cuevas de Edocle, la exploración podría ser una experiencia multifacética. Es posible que se sienta atraído por descifrar el significado detrás de las intrincadas tallas, profundizar en los matices culturales representados en las escenas, o tal vez, desentrañar los mensajes lingüísticos transmitidos por las escrituras antiguas. Las cuevas son un tesoro arqueológico que invita a los entusiastas a desentrañar las capas de historia grabadas en sus paredes. ¿Qué aspecto de la historia y el arte de la cueva ética te cautivaría más durante tu exploración? Cuéntanos en los comentarios con el hashtag lo nunca contado. Número 17. La bodega más antigua del mundo. Retrocede en el tiempo hasta la historia de la elaboración del vino, donde comenzaron los secretos del antiguo néctar de uva. En 2007, una unión de arqueólogos armenios e irlandeses descubrió una joya escondida dentro del abrazo rocoso de la arena, una cueva en la provincia de Bayats-Dissor, en Armenia. Lo que descubrieron fue nada menos que una cápsula del tiempo, un monumento a un amor milenario por el vino. Hubo un tiempo, aproximadamente en el año 4100 a.C., en que los pioneros en la elaboración del vino produjeron elixires dentro de las frías paredes de esta caverna sagrada. Este misterioso santuario, ahora reconocido como la bodega más antigua conocida del mundo, sobrevivió a su predecesora en Cisjordania por un siglo. Los investigadores desenterraron un tesoro de reliquias vinícolas en las profundidades de la cueva, cada una de las cuales grita historias de alquimia antigua de la uva. Cubas de fermentación y un lagar, frascos de almacenamiento y pequeños trozos de camisas de cerámica, decoraban el área misteriosa, mostrando el meticuloso arte de nuestro antepasado Venus. Entre las maravillas arqueológicas, se encontraba una pequeña cuenca de aproximadamente tres pies de profundidad, que se decía que acunaba el alma de la uva, mientras caía en cascada hacia reinos más profundos. El verdadero encanto, sin embargo, se encontró en los residuos terrosos. Semillas de vitus vinifera, la esencia de las plantas de uva comunes, entremezcladas con frutas y hojas trituradas, un regalo de la naturaleza a la humanidad. El preciado vino tomó forma por primera vez aquí, en el corazón de este viñedo histórico. Mientras bebemos nuestros elixires modernos, levantemos una copa por aquellos primeros cenófilos que creían en la magia del vino hace seis milenios, un sentimiento que todavía suena verdadero hoy en día. Número 16. Marcas de bruja. En otro momento en el que un dron hace un descubrimiento escalofriante en lo profundo de la cueva. El descubrimiento de marcas de brujas en las cuevas de Creswell añade una capa intrigante a la mística de estas cámaras subterráneas. Las marcas de bruja, también conocidas como marcas apotropaicas, se percibieron originalmente como meros grafitis, pero desde entonces han sido reevaluadas como importantes símbolos protectores, data de los siglos XVII y XVIII. Estas marcas forman un fascinante rompecabezas histórico, que se cree que sirve como defensa contra los espíritus malignos del inframundo. Las cuevas de Creswell cuentan con la mayor concentración de marcas de este tipo jamás descubiertas en las cuevas británicas. Los símbolos grabados en las superficies de la cueva incluyen la doble Winto, que representa a la Virgen de las Vírgenes y PM, probablemente una referencia a Pase María. Además, se utilizaron estratégicamente líneas diagonales, cajas y laberintos como símbolos para capturar o atrapar fuerzas malévolas. Es de destacar que las marcas protectoras se encuentran comúnmente en iglesias y casas medievales, particularmente cerca de los puntos de entrada, como puertas, ventanas y chimeneas. El uso generalizado de estos símbolos sugiere una creencia compartida en su eficacia en diferentes períodos y lugares. El misterio se profundiza a medida que reflexionamos sobre las intenciones detrás de estas marcas. Si bien tradicionalmente se pensaba que protegía del mal, surge la pregunta, ¿podría haber consecuencias no deseadas? ¿Podrían estas marcas atraer inadvertidamente fuerzas más allá de nuestra comprensión? El enigma de las cuevas de Creswell y sus marcas de brujas invitan a la especulación y la contemplación. ¿Qué piensas sobre estos símbolos protectores? ¿Crees en su poder místico o crees que podrían tener consecuencias no deseadas? No duden en compartir sus ideas y teorías en los comentarios. Número 15. Círculos de piedra neandertales. Retroceden en el tiempo. A 350 metros de la entrada de la cueva Brunel en el suroeste de Francia, donde aún resuenan los sonidos de nuestros antepasados, los expertos descubrieron una maravilla neandertal. Un exquisito círculo de piedras en medio de los murmullos paleolíticos. Es un monumento a un brillo perdido. Este invento cuestiona nuestras nociones sobre la capacidad neandertal y se remonta a unos asombrosos 1.765 años. Sumérgete de cabeza en la revelación, una sinfonía de estalagmitas ingeniosamente dispuestas en pilas, anillos y círculos escondidos en las sombras. Esta obra de arte neandertal se remonta a antes de que los humanos modernos pusieran un pie en Europa. Antiguas ruinas de incendios y muros de estalagmitas semicirculares le dan otra capa de misterio a este entorno de otro mundo. Pero el motivo de estos círculos de piedra sigue siendo un misterio, lo que deja lugar a la especulación. Sirvió este lugar como un templo primitivo, una religión primordial o el lugar de nacimiento del arte. La sofisticación social y tecnológica mostrada por los subestimados neandertales es realmente notable. Se nos pide que reconsideremos nuestro pasado y demos a nuestros antepasados el reconocimiento que realmente merecen. Número 14. Fósiles de Homo Naliti. Cuando pensamos en los descubrimientos de fósiles, los enormes dinosaurios generalmente acaparan la atención. Sin embargo, en 2015, el sistema de cuevas estelares en ascenso de Sudáfrica reveló una narrativa tan convincente, si no más. Imagínese más de 1.500 fósiles que revelan un nuevo antepasado humano. Homo Naladi data entre 230 y 6.000 y 5.000 años. A pesar de su pequeña capacidad cerebral, el Homo Naliti conservaba piernas largas, lo que desafiaba nuestro concepto de los orígenes humanos primitivos. El descubrimiento en una cámara remota insinúa una posible eliminación ritual de los muertos, un comportamiento que se cree exclusivo del Homo Sapiens. Este hallazgo no solo añade una nueva rama a nuestro árbol genealógico, sino que también cambia la visión sobre la evolución humana. La presencia de Homo Naliti con herramientas de piedra avanzadas plantea cuestiones fascinantes sobre su participación en la producción de herramientas. El descubrimiento de la cueva de la estrella en ascenso modifica drásticamente nuestra comprensión del comportamiento humano temprano y la capacidad cognitiva, generando un enigma en la apasionante narrativa de nuestros comienzos. Número 13. El sacrificio humano. Cristalizó en lo profundo del corazón del distrito de Kyo, cerca de San Joseo, y se encuentra un tesoro desconcertante, Cueva Akun Tunichil Mugnal, comúnmente conocida como ATM, la Cueva del Sepulcro de Cristal. Esta obra maestra arqueológica maya se extiende a lo largo de tres millas y esconde un laberinto de misterios bajo su antigua superficie. Esqueletos, cerámica y grés resuenan en sus pasillos, proporcionando un tapiz de la historia maya. Tiene un recorrido fluvial poco iluminado y los pasadizos prehistóricos superiores, donde reposan los restos de 14 almas en medio de antiguas cerámicas mayas. En medio de esta riqueza arqueológica, un hallazgo de otro mundo cautiva la imaginación, la doncella de cristal. Desenterrado en 1989, este esqueleto extrañamente mal llamado, un niño de 17 años, posee un atractivo sobrenatural. Con el tiempo, los huesos han sufrido un proceso de calcificación natural, convirtiéndolos en cristales brillantes. Los expertos prevén un final horrible para el joven, una narrativa dolorosa que resuena a través de profundidades insondables. Número 12. Los artefactos mayas de una cueva submarina. Se preparan para ser sorprendidos mientras emprendemos un viaje submarino para revelar un tesoro secreto bajo la superficie. El sistema Sac-Octun de México, la cueva submarina más grande del mundo, desafía la tradición al no elevarse en lo alto de las montañas ni esconderse en lo profundo del bosque. Pero enterrado bajo la orilla del agua, con una increíble extensión de 216 kilómetros, este laberinto subterráneo alberga aproximadamente 250 canotes y 198 sitios arqueológicos, incluidos 140 impresionantes vinculados a la civilización maya. Dirigidos por el intrépido Guadianda, los arqueólogos han encontrado restos humanos, incluidos esqueletos y huesos carbonizados, que datan de hace más de 9000 años. Estos conocimientos sugieren que un pasado maya relacionado con esta cueva puede estar funcionando como una antigua ruta comercial. Pero no es simplemente un testigo silencioso del pasado. La cueva muestra un tapiz cultural a través de loza, cerámica y objetos más grandes como un templo al dios maya del comercio. Desde enormes perezosos hasta antiguas especies parecidas a elefantes, la cueva vibra con historias de la última edad de hielo. Sin embargo, esta joya arqueológica enfrenta los desafíos del turismo y la contaminación, lo que nos anima a colaborar en la protección de esta cápsula del tiempo submarina para el asombro de los siglos venideros. Número 11. Cristales gigantes. En lo profundo de la tierra, bajo los misteriosos paisajes de Nica, México, se encuentra una joya secreta, la Cueva de los Cristales. Una obra maestra subterránea descubierta en el año 2000. Algunos de estos enormes cristales de yeso se extienden hasta unos increíbles 12 metros de largo y un metro de ancho, creando una extraña escena de brillantes rayos de color blanco lechoso. Estos exquisitos cristales, creados en circunstancias peculiares durante cientos de millones de años, surgieron de aguas ricas en minerales calentadas por lava. A medida que las aguas se enfriaron, la formación gradual e hipnótica de estos cristales alteró la cueva, permitiendo a los investigadores un viaje intrigante a los procesos geológicos. Sin embargo, el entorno cálido y húmedo de la cueva crea un entorno difícil para la exploración. El hallazgo no solo da una idea de las estructuras pasadas de la tierra, sino que también suscita consideraciones vitales sobre el mantenimiento de tales bellezas naturales en los años venideros. ¿Te atreverías a caminar por el interior de estas enigmáticas cavernas? ¿O como yo, optarías por una forma más segura de saborear su belleza, a través de fotografías? Número 10. Copas de calavera. En lo profundo de la cueva de Gough, en las escarpadas garras de Cheddar Gorge, Somerset, Inglaterra, un descubrimiento resuena en el tiempo. Cráneos humanos, que alguna vez fueron contenedores de vida, delicadamente convertidos en ollas y vasos. La edad del bronce se despliega ante nosotros, exponiendo una historia que dura más de 4.000 años. Un monumento a la eterna obsesión de nuestro predecesor por lo macabro. En este lado del universo, los cráneos sufren cambios deliberados, que exceden la moralidad básica. Los antiguos artesanos, con una precisión aterradora, quitaban el cuero cabelludo y la carne, convirtiendo los cráneos en cosas prácticas. Este raro hallazgo ofrece una visión de la escultura intencional donde los bordes fueron grabados con un propósito. Se desarrolla una visión horrible, cuando huesos humanos desechados yacen junto a cadáveres de animales sacrificados, mostrando una concentración selectiva en las cabezas. Estas tazas y cuencos elaborados con calaveras, más que recipientes básicos, insinúan un doble propósito, vasijas funcionales y adornos personales, posiblemente incluso horribles recuerdos de batalla. En el contraste entre la vida y la muerte, Cheddar Gorge susurra secretos, poniendo a prueba nuestro conocimiento de la antigua artesanía que vivía dentro de los huesos de nuestros predecesores. Número 9. Cueva llena de juncos. Escondida dentro del impresionante abrazo de los pintorescos alrededores de Geeland, se encuentra una joya incomparable, la cueva de la flauta de caña. Con el fondo del mar, las montañas y los fascinantes paisajes, esta maravilla geológica expone sus brillantes matices y sus formas antiguas. Un monumento a la magia de Geeland, tallada por la erosión hídrica sobre un lecho de piedra caliza hace más de 180 millones de años, la cueva de la flauta de caña muestra hermosas estalactitas y estalagmitas, cada una con nombres como Palacio de Cristal y Pico Cola de Pez. Las leyendas se mezclan cuando una estalactita bellamente esculpida se relaciona con el legendario rey Mono Sun Wukong de su viaje hacia el oeste. Sin embargo, más allá de las maravillas geológicas, las paredes de la cueva están cubiertas con escrituras caligráficas que se remontan al siglo XVIII, lo que permite echar un vistazo a la antigua cultura del graffiti. Durante la guerra sino-japonesa, se convirtió en un santuario, un homenaje a su tenacidad histórica. Para aquellos que han explorado sus profundidades, la pregunta sigue siendo, ¿es la cueva de la flauta de caña tan asombrosa como se describe? Comparte tus propias experiencias. El encanto de esta cueva surge a través de fotografías que encantan la mente. Número 8. Joseph Henry Sin Amor. Joseph Henry Loveless nació el 3 de diciembre de 1870 y siguió siendo un hombre corriente hasta la fría primavera de 1916, cuando la oscuridad lo envolvió. Sin amor, aparentemente normal, le puso un hacha a la dormida su esposa, Agnes. En un acto que resonará en el tiempo, los supuestos testigos mudos, dos almas inocentes, de carne y hueso, se sumaron a la tragedia. Las ruedas de la justicia empezaron a girar, pero Loveless reveló ser una figura sombría. Rechazó la moderación durante su breve encarcelamiento, cortando los barrotes de su celda como un fantasma. La búsqueda posterior no arrojó resultados hasta una revelación inesperada. En 1979, en la espeluznante cueva Búfalo en Dubois, Idaho, una familia que buscaba puntas de flecha se topó con un enigma envuelto en arpillera, un cuerpo sin cabeza atrapado en el grito silencioso del pasado. El terrible hallazgo desató una búsqueda de la verdad que duró décadas. No fue hasta 1991 que la cueva reveló sus secretos de mala gana. Partes adicionales del cuerpo se extienden como horribles piezas de un rompecabezas. Una mano, ambas piernas y un brazo hablaban en voz baja del terrible final de Loveless. En esta horrible imagen, avancemos hasta 2009. Gracias a la genealogía forense se confirmó la identidad de Joseph Henry Loveless. El velo de la incertidumbre se hizo más delgado. Su ropa se parecía a los carteles de búsqueda distribuidos después de su fuga, lo que implicaba su fallecimiento en 1916. Las teorías se arremolinaban en el aire, desde represalias enojadas por parte de la afligida familia de Agnes hasta fuerzas crípticas desconocidas. El último capítulo de Loveless es un rompecabezas escalofriante. Su destino y las circunstancias de su muerte permanecen como un enigma sin resolver, vibrando por los pasillos del tiempo, desarticulados por varias herramientas afiladas. Número 7. La cueva más grande del mundo. Se adentra en el corazón del Parque Nacional Phan Nha Ca Bang de Vietnam, donde se desarrolla un antiguo misterio. Hong Son Dong, una de las cavernas más grandes del mundo. Descubierta en 1991, sus hermosas puertas se abrieron a los turistas interesados en 2013. Con una extensión de más de 3 millas y un ancho de 656 pies en su punto máximo, esta maravilla subterránea sube a una magnífica altura de 820 pies, comparable a una imponente estructura de 40 pisos. Dentro de esta gigantesca caverna, la naturaleza crea una obra maestra. La calcita y los minerales se esconden en su inmenso ancho, proporcionando una pintura para el movimiento de luces y sombras. Hogar de una vegetación única y raros murciélagos ciegos, Hong Son Dong es un refugio viviente bajo la superficie de la tierra. Capturar su trascendente esplendor con drones es una lucha contra la humedad, la niebla y el calor. Sin embargo, la batalla es un precio pequeño por los impresionantes panoramas que se desarrollan. Un tapiz cautivador de la obra de la naturaleza. Número 6. Del arte antiguo en la Cueva de Lasco. El reino del arte, con su fascinación insondable, nos ha mantenido continuamente asombrados. Ya sea mirando las obras de pintores famosos o maravillandonos con las artesanías de tus hábiles amigos, el mero poder de materializar ideas en maravillas físicas nunca deja de sorprendernos. Sin embargo, se descubrieron obras maestras del Paleolítico, escondidas bajo las profundidades de la Cueva de Lasco. Imagine la auténtica maravilla de que cerebros antiguos aprovecharan la creación con las manos desnudas y materiales primitivos. Como su lienzo, descubiertas en 1940 en la zona de France d'Ordonia, las pinturas rupestres de Lasco ofrecen una magnífica visión de la vida antigua. Estas joyas artísticas, que se remontan a aproximadamente 20.000 años atrás, representan el esplendor de las grandes criaturas que anteriormente habitaron la región, pronto adquirieron reconocimiento por su valor histórico. La cueva, un elemento intrínseco del entorno antiguo único del Valle de Basere, obtuvo protección como monumento histórico en 1979 y consiguió su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Cueva de Lasco es un gran complejo que presenta joyas como la Sala de los Toros y la Galería Pintada, pintada con aproximadamente 2.000 imágenes de animales, personas y mensajes abstractos. Los más impresionantes entre ellos son los toros gigantes, uno de los cuales alcanza una increíble longitud de 17 pies. Sin embargo, estas antiguas obras maestras enfrentan desafíos derivados de los cambios climáticos y el desarrollo microbiano, lo que impulsa los esfuerzos mundiales para conservarlas en los años venideros. Al proteger estos tesoros, construimos un vínculo significativo con nuestra historia, valorando los espíritus creativos que marcaron el camino de la expresión artística a lo largo de los años. Número 5. El dron ayuda a encontrar la profundidad de una cueva de hielo. En la gélida extensión de los túneles de hielo de Groenlandia, una maravilla tecnológica despega. Ingrese al dominio del dron de capacidad de vuelo, Ilios, y viaje donde la exploración humana se queda corta. Estas bellezas subterráneas, a más de 1.000 pies de profundidad, antes solo eran accesibles a través de terroríficos túneles verticales de hielo, ahora considerados demasiado peligrosos para el descenso humano. Ilios se convierte en el faro del descubrimiento, equipado con una cámara HD e iluminación LED, Ilios penetra en las frías profundidades, exponiendo descubrimientos invisibles a la percepción humana. Un lago nunca antes visto, un puro espejo del paso del tiempo, brilla en el centro de la cueva. La danza de este dron con la oscuridad proporciona a los científicos un asiento en primera fila para examinar el delicado ballet del cambio climático dentro de estas cruciales cuevas de hielo, desenredando los hilos que tejen la temperatura y el ecosistema de nuestro planeta. En la profunda soledad, Ilios emerge como el narrador de las frías historias del Ártico. Número 4. El santuario secreto de los caballeros templarios. ¿Puedes recordar los días de tu infancia cuando tenías escondites secretos y tus supuestas fortalezas impenetrables? También recordarás la casa del árbol escondida en tu patio trasero, un escondite compartido con primos durante las reuniones familiares. Aunque no era el lugar más discreto, nos parecía un castillo inexpugnable. Bueno, esto podría ser lo mismo para los caballeros templarios, ya que tenían su propio escondite intrigante, Royston Cave, que está enterrado bajo las calles de Hertfordshire, Inglaterra. Tallada en un lecho de roca de tiza, esta cueva en forma de campana deja perplejos a los investigadores con sus exquisitos grabados medievales que datan del siglo XIII. Escenas de la crucifixión, santos y mártires cubren sus paredes, planteando argumentos sobre su propósito. Los secretos de Royston Cave abundan y dan lugar a teorías interesantes. Algunos susurran sobre reuniones secretas de los templarios envueltas en ritos y enigmas. Otros sospechan vínculos con la masonería, lo que aumenta la atmósfera de misterio de la cueva. Incluso prevalece la idea de que podría haber sido una capilla privada para Lady Raya, la homónima de Royston. A pesar de muchas especulaciones que van desde una ermita hasta un almacén, la cueva Royston continúa intrigándonos, dejando más preguntas que respuestas a su misteriosa estela. Número 3. Pozo de huesos. Justo cuando creemos que los descubrimientos revolucionarios de fósiles han quedado atrás, una joya secreta emerge de las profundidades de una cueva en España, la cima de los husos, o pozo de huesos. Ubicado en las montañas de Atapuerca, este tesoro arqueológico expone 17 cráneos antiguos, de aproximadamente 430.000 años de antigüedad, pertenecientes a una especie humana aliada de los neandertales. El descubrimiento, ubicado en una pequeña habitación dentro de la cueva, comprende huesos de al menos 28 personas, en su mayoría adultos jóvenes y adolescentes. Esta ubicación brinda una oportunidad única de examinar una población fósil, que muestra un patrón de evolución en mosaico, con características y rasgos similares a los de los neandertales asociados con personas más primitivas. Los resultados ofrecen una visión fascinante de la época del Pleistoceno Medio, mostrando una ruta evolutiva humana, repleta de complejidad e inestabilidad, representativa de un juego de tronos histórico. Número 2. Joyería más antigua del mundo. ¿Qué imágenes evocas cuando piensas en las joyas más antiguas del mundo? ¿Rocas? ¿Conchas marinas? ¿O tal vez algo más profundo? Entre 2014 y 2018, un descubrimiento en la Cueva del Bisonte, en el suroeste de Marruecos, rompió las expectativas. Las joyas más antiguas conocidas, un tesoro que se remonta a hace 142.000 a 150.000 años, permaneció enterrada, reescribiendo la historia del arte de nuestro predecesor. Ingrese a la tierra de la sociedad yteriana, una historia épica que abarca más de 100.000 años durante la edad de Piedra Media. Aquí, 33 perlas, exquisitas y hermosas, emergieron como reliquias de las profundidades de conchas de caracoles marinos de media pulgada de largo. Estas joyas hablan de una cultura que atesoraba la belleza y el adorno personal, rasgos inherentes a la naturaleza humana. La narrativa no se detiene ahí. Ideas pasadas afirmaban que las decoraciones africanas, elaboradas con cuentas de cáscara de huevo de avestruz en Kenia, eran las joyas más antiguas conocidas. Sin embargo, el hallazgo marroquí retrocede los límites en unos sorprendentes 35.000 años o más. ¿Quién sabe qué otros tesoros prehistóricos, más antiguos y exquisitos, esperan el momento de su descubrimiento escondidos en los pliegues del tiempo? Número 1. Mil Budas. Las Cuevas de Mogao, también conocidas como las Cuevas de los Mil Budas, están a sólo 25 kilómetros de Dunhuang, China. Han ostentado el prestigioso título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987, en honor a sus enormes contribuciones a la religión, la cultura y el arte budistas. El sitio contiene más de 700 cuevas, incluidas cinco estructuras de madera construidas entre los siglos VII y XIII. Hay más de 6.000 estatuas de Buda que varían en tamaño, desde pequeñas hasta varios metros de altura. En el interior de estas cuevas, que cubren una superficie de más de 11.900 kilómetros cuadrados, las Cuevas de Mogao tienen una historia que se remonta al año 366 a.C., cuando un monje budista llamado Lazun, inspirado por una visión, talló la primera cueva para la oración y la meditación. A lo largo de siglos, los peregrinos budistas construyeron el complejo, y cada cueva estaba decorada de forma única con pinturas murales, lo que nos permite rastrear la evolución del budismo en China. La estatua más grande, un Buda asentado de 30 metros de altura, fue erigida por una emperatriz china en el año 695. Durante casi cinco siglos, las cuevas estuvieron casi olvidadas y enterradas en arena hasta su redescubrimiento a principios del siglo XX. La Biblioteca de Mogao alberga ahora miles de documentos en varios idiomas, incluidos textos raros como los Sutras de Jesús, que algunos creen que son prueba del viaje de Jesucristo hacia el este. Turistas y seguidores de todas las religiones que buscan la iluminación, continúan acudiendo en masa a las cuevas de Mogao, tal como lo hacían los peregrinos hace mil años. Gracias por mirar, puedes mirar, más videos como este en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video amigos y no lo olvides, nosotros somos, lo nunca contado.